Halo 7 Center se viste de gala DJM presenta Este domingo 18 de marzo Oficial After Party Con la revelación de la música de banda La misma tierra Disculpame Por escucharte cuando me necesitaba Banda, la misma tierra No me va a doler Probar tu indiferencia Además elegancia privada Y banda Cerro Mocho Todos gratis antes de las 10.30 Enviando tu texto con la palabra Zundes Al 545454 Halo 7 Center Y Team JM te invitan